muy buenas voy a enseñar cómo hacer un helado de plátano casero muy muy fácil es tan fácil que es una estupidez pero como me lo despidió un fan que se lo comenté pues lo voy a enseñar simplemente recogemos 4 o 5 plátanos que estén maduros los congelamos y cuando estén bien duros lo sacamos y lo metemos un minutillo en el microondas y ahora simplemente pues veis que está que está congelado pero está algo blando vale vamos metiéndolo y ahora aquí vienen los importantes vamos a coger un poco de leche lo voy a poner en un vaso para que vaya un poquito la cantidad como un poco menos de medio vaso vale lo echamos la leche es importante porque va a ser lo que lo que cuaje y le quita el plátano la textura de papilla no y parezca más y batimos bien batimos bien 5 2 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ¡Gracias! Seguimos batiendo y como podéis comprobar esto está duro, con lo cual hay que removerlo haciendo muchísimas fuerzas hacia abajo y subiéndolo para arriba. ¡Gracias! Como veis, cada vez queda menos de congelado. Esta es la parte ya hecha de lado y esto lo he congelado. Y se trata de meterse para dentro y sacarlo para arriba. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! Se me ha dado cuenta que no he echado ni hezacarina ni azúcar ni ningún tipo de edulcorante porque al estar ya maduro ya está de dulce. Y esto es un helado que no tiene calorías, más allá del propio plátano. Y os ayudará sobre todo a los que sois muy egolosos y golosas, si estáis en dieta pues no tenéis que caer en la tentación de pillaros un helado. Y de hecho esto se lo hago mucho a mi novia, de hecho lo está esperando y con ansiedad. Y ahora mirad esto, mirad qué textura. Decidme si no parece helado industrial, ¿eh? Mirad, mirad, mirad cómo cae. O sea, un poquito más. Mirad qué preciosidad. ¿No se os hace la boca agua? Seguimos sacando, seguimos sacando. Hay que tener mucho cuidado de lo que queda dentro, ¿vale? Aunque parezca que queda poco, os quedan ahí tres o cuatro cucharadas buenas, ¿eh? Becaria, ¿a que esto te encanta? Me encanta. Bueno, pues... Llega un punto en que... Esto es muy importante, ¿vale? Cuando vayáis a la empresa, desenchufad la batidora para evitar los sustos. Mirad, mirad, mirad qué cosa, ¿eh? Decidme si no os gusta. Esto, si lo queréis, luego ya lo podéis echar un poquito de... de pepita de chocolate y turrón y galletas. Pero los que estáis de régimen y tal, y queréis un helado bajo en calorías, esto es lo mejor, sin nada. Está buenísimo. Mirad esto. Esto la prueba, como yo siempre digo, de que es un buen helado. Mirad cómo se queda clavada la cuchara, ¿eh? La pongáis donde la pongáis. Aquí hay menos. Ahí, hipi. Ahí. Mirad, ¿eh? Bueno, pues nada. Si os ha gustado el vídeo, dadle a me gusta, compartidlo con vuestros amigos y suscribíos al canal. Aunque este tipo de vídeos de cocina los hago muy poco, pero bueno. Ahí no está de más intentarlo. Pues nada. See you next. A disfrutarlo. ¿Te lo llevo o no? ¿Y tanto? ¿Cómo me manda la tía? En serio. Mirad. Pues nada. Chao. Hasta luego. Chao. Chao. Chao.